Y, ¿querés arrancar con un duelo hoy? Sí, te encantan los duelos. Me gustan muchísimo. Te encantan los duelos, es entre Tinis Tuesel y Lali Espósito. Uy, mirá. Viste que sus fans son las analistas y las tinistas. Sí, sí. Bueno, te cuento que las chicas no solamente se pusieron el mismo mono que lo descubrieron las fans y lo mandaron a la Javala Moda, sino que en TN sí lo descubrimos que comparten el color, fucsia. Lali hoy es la conductora de los Premios Juventud. Sí. Estuvo ensayando con un equipo fucsia, un look medio rosalía también como William Versailles. Y esto lo vimos juntos, ¿te acordás, Tinis? Claro. Sí, me acuerdo. Porque el fin de semana estuvo en el Balón de Oro con su equipo fucsia. Así que las chicas comparten looks y colores. Pero, mirá, esto debe estar estudiado, trabajado y todo eso, y debe ser algo que se usa mucho, además, marca tendencia. Se usa mucho, marca tendencia, pero siempre como cierta rivalidad entre ellas. Que ellas no la manifiestan, pero las manifiestan sus fans. Así que vamos a dejarles a todos que voten en nuestro Instagram, en estilo TN. A ver, ¿quién les gusta más? A ver, intuyo que vas a hablar de Lady Gaga, vas a hablar de embarazo, romance, algo o no. Por supuesto, es el tema del día hoy. La mudanza de Lady Gaga con Bradley Cooper. Ella estuvo ayer en una fiesta en Nueva York, presentó su propia línea de cosméticos, de la cual hablamos también acá en Metadata. Una línea de cosméticos que apuesta a la inclusión, y a que cada uno apuesta su personalidad. Estuvo con straples de cuero negro. Lleva una flor rosa, ¿se la habrá regalado Bradley? ¿Vos qué decís? Yo creo que sí. La mandó él, la mandó él. La voy a jugar, sí. Y tenía un tapado de plumas, así que hoy está en todas las redes sociales Lady Gaga con este look, porque fue anoche en Nueva York, y además porque, bueno, es la nueva mujer de Bradley Cooper. ¿Ya está? Ah, parece que sí, parece que sí, parece que sí, parece que sí. Bueno, yo te había pedido algo el otro día, vos me dijiste que yo... Y los hombres, los hombres, mirá, no, los hombres, tenemos varios hombres, dos hombres. Ronaldo en ropa interior, no sé si me habías pedido esto vos, pero bueno, para la seguidora de Ten Estilo lo tenemos que hacer. Me parece que no adivinaste, pero bueno, no importa, está bien. Bueno, Ronaldo, uno de los hombres más sexys del mundo, mostró sus abdominales en su nueva colección, una marca de ropa interior, ¿él sabías? Yo me acordaba de los 80, el boico tenía... Bueno, exacto, y vos sabés que David Beckham también hizo una línea de ropa interior para H&M, bueno, él tiene su propia marca, está su nueva colección, con muchos colores inspirados en el crepúsculo del verano, dijo, ¿eh? Este es el hombre más seguido de Instagram, así que ahí lo tenemos... Es el más seguido de Instagram. Sí, el hombre más seguido de Instagram, lo tenemos en ropa interior. Y bueno, y otro hombre que tenemos una sección nueva que se llama In Estilo. ¿Qué es eso? In Estilo. Es tan, estamos... ¿In Allowed? Sí, es In Estilo, sí, exactamente, como decimos en las redes sociales, estamos buscando los looks de los famosos, presten mucha atención los famosos que se ponen porque están en nuestra mira. Y tenemos el primer In Estilo, fue para Martín Lieberman, con esos sacos que hay que animarse. ¡Guau, qué coraje, Martín! Círculos, estampas de todo tipo, colores, lo que quieras, bueno, es nuestro primer In Estilo, no es ofensivo, es al contrario. No. Queremos contar que hay muchos famosos que tienen un estilo, que lo defienden a rajatabla. Muy bien. Y él es uno de ellos, así que es nuestro primer In Estilo. ¿Me ves con uno de esos a mí o no? No, no te veo con esa... Bueno, es un toque de color, puede ser, un toque de color, puede ser. Pero no estampados, no te veo con estampados, no.